Bienvenidos a Bienvenidos a los nuevos suscriptores que se han sumado a esta casita y a mis amigos de siempre gracias por estar una vez más aquí Como pueden observar así se encuentra mi cocina en este momento Retiré ya la decoración anterior Dejé una que otras cositas que las mantengo casi por lo general en el mismo puesto Y aquí en la nevera voy a mantener también la misma decoración Esta creo que va a ser ya la última decoración que les comparto de la temporada que va de otoño Y como pueden ver también en la mesa de comedor coloqué todas las decoraciones que voy a estar utilizando el día de hoy Esperando que estas ideas sean de su agrado, comenzamos Aquí comienzo indicándoles este tapete que lo estuve comprando en la tienda de BJ Me gustó mucho el color y el diseño que es algo que se puede usar en todas las temporadas Aquí ya me estuve adelantando y estuve colocando este cuadro que lo compré en la tienda de Cricklens Al igual que esta jarrita con estos utensilios de madera Y esta base que la compré en la tienda de Hobby Lobby Aquí estoy colocando esta tabla Para que le dé ese contraste con el color blanco También voy a colocar estos platos y estos bols de cereal o de soperos Me van a decir que qué hace aquí una gallina Pero me gustó el color y me gustó cómo quedó ahí Aquí estoy colocando estos contenedores de azúcar Y de miel que los compré en la tienda de Target Y esta calabaza que es de la tienda de HomeGood Esta decoración amigos no tiene como que tanto color de otoño Lo voy a dejar como dándole pequeños toques de otoño Con ciertos objetos como las calabazas y eso Pero van a ser colores más tirando como a colores madera Que es la que quiero dejar en la cocina ya Para terminar con la temporada de otoño aquí Aquí voy a estar colocando este tray Sobre el cual voy a colocar esta tetera que la compré en la tienda de Target La verdad que el contraste de la madera con la cerámica blanca me encanta Se ve bello, me gusta mucho Y aquí en esta otra esquina estoy colocando estas dos bases Que las compré en la tienda de Hobby Lobby Y voy a estar agregando esta calabaza y sería todo lo que va aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas cucharas medidoras. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes deseen en esta parte. Si ustedes tienen esta parte así como para colgar cositas, pueden colgar las toallas, jarras, lo que ustedes deseen realmente. A mí como me encanta la madera, pues sigo colocando tablas de madera. Se me hacen muy bonitas, ¿verdad? Y voy a colocar estas tazas que las estuve comprando en Target en el área de 3 a 5 dólares. Se me hicieron muy bonitos. Me encantó el color y la forma que tiene. Son en forma de calabazas muy bonitas. Son en forma de calabazas. Aquí en esta parte yo ya me estuve adelantando con la decoración, como pueden observar. Aquí estoy colocando los filtros. Los trato de poner atrás para que no se vean mucho acá al frente. Y aquí estoy colocando estos contenedores que son nuevos. Ya los cambié, amigos. Ya los otros tenía mucho tiempo. Y estuve comprándolos en la tienda de Kirkland. La verdad que se me hicieron muy bonitos. Simplemente que no trae el de té. Trae el de harina. Pero como es igual la cocina, pues se ocupa todo. Se me hicieron muy bonitos la tapa de madera. Y aquí estoy colocando estos libros de cocina que no pueden faltar. Aquí al lado de la cafetera voy a estar colocando las tazas de café. Y también voy a colocar uno de los frasquitos que pertenecía al seda anterior. Porque ahí tengo los té. Que es lo que me faltaba en el otro juego. Pero le queda bien así. Aquí en esta parte ya me adelanté y estuve decorando con las tablas esta vez. Me gustó el contraste del fondo blanco y la madera. Se ve muy bonito, la verdad. Y la voy a dejar así. Aquí en esta parte estoy colocando esta panera. Con este pan de banano que lo estuve haciendo. Y que yo les compartí por Instagram. Si me siguen, por ahí ustedes se van a enterar de cositas antes que aquí saquen el video. Aquí estoy colocando esta canasta con fruta natural. La verdad que se ve bonita. Y se ve provocativa la fruta. Y también voy a estar colocando este sed de tablas que lo compré en la tienda de Hobby Lobby. Amigos, los invito a que se queden hasta el final del video. Que me dejen su dedito arriba y su comentario que para mí es muy importante. Y además van a tener un avance de lo que van a ver en el próximo video. Como pueden observar aquí, dejé mi tostadora porque se me hace más fácil ahora que ya empezaron la escuela. Y como también dejé las etiquetas porque se me hace más fácil saber para qué funciona para cada cosa. Aquí voy a estar colocando este mueble o repisa que lo estuve comprando en la tienda de Hobby Lobby. Que ya la quería comprar hace tiempo, pero estuve esperándome la especial. Y gracias a Dios ya me la compré. Aquí voy a decorarle ahora con unas tazas pequeñas. Cositas así de cocina. Pero es un mueble muy versátil que uno puede poner lo que uno desee. Calabazas, bombillos en navidad, en primavera, pues flores o lo que uno desee, pajaritos. Es ya depende de cómo ustedes lo quieran decorar. Aquí en esta parte voy a estar colocando este contenedor más grande que es el de arroz. Y aquí voy a estar colocando estos otros contenedores sobre este mueble o repisa que la verdad es lo que me gusta. Que uno puede colocar ahí también lo que necesitamos en cocina y queda muy bonito. Le voy a estar agregando también unas dos calabazas en este color blanco para que resalten dentro de tanta madera que se ve. Se ve muy bonito. Y voy a colocar también esta linterna que es para las velitas de aceite que dan olor. Entonces la voy a estar colocando aquí. Tratando de ocultar un poco los cables, pero es algo que no se puede realmente. Y miren, ya la prendí. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí voy a estar colocando esta bandeja que la compré en la tienda de HomeGood. Y la verdad que pesa. Es un material pesado. También voy a colocar este arreglo, esta base con estas espigas que son de la tienda de Target. Y voy a estarle agregando dos decoraciones de otoño, como es este camioncito con estas calabazas que son de HomeGood. Y esta ardilla pequeña que es de la tienda de Hobby Lobby. Aquí aprovecho un momentito para enviar unos saludos. Aquí en la parte de esta pequeña isla voy a estar colocando este individual sobre el cual voy a colocar este tray que los estuve comprando en la tienda de Hobby Lobby. Amigos, estamos llegando casi al final de este video. Les agradezco mucho su presencia una vez más aquí. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Los espero hasta un próximo video. Adiós. 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 Adiós.